Ay Dios mío, que pruebas nos pone la vida Tengo la mirada triste, porque observo el mundo y no te veo Mi querida vieja ya te fuiste, tenerte a mi lado es mi deseo Tengo la mirada triste, porque observo el mundo y no te veo Mi querida vieja ya te fuiste, tenerte a mi lado es mi deseo Pero la vida es así, de alegrías y desencantos Pero la vida es así, de alegrías y desencantos Cantamos con frenesí, con nostalgia y mucho llanto Ay cantamos con frenesí, con nostalgia y mucho llanto Adiós, adiós mamá Mamá, adiós, adiós Adiós, adiós mamá Mamá, adiós, adiós Al lado de Dios estás, en su reino te acogió Ay al lado de Dios estás, en su reino te acogió Y este es el sentimiento de Augusto Socarrás Con el trío de oro Ay Cuando yo estaba a tu lado Te decía que linda eres mamá Hoy mi corazón está rugado Ya no te volveré a ver jamás Cuando yo estaba a tu lado Te decía que linda eres mamá Hoy mi corazón está rugado Ya no te volveré a ver jamás Desde el cielo me proteges Como siempre tú lo hiciste Desde el cielo me proteges Como siempre tú lo hiciste Permaneces en mi mente A pesar que ya te fuiste Ay permaneces en mi mente A pesar que ya te fuiste Adiós, adiós mamá Mamá, adiós, adiós Adiós, adiós mamá Mamá, adiós, adiós Al lado de Dios estás, en su reino te acogió Mi vieja, escucha allá en el cielo este lamento Elevo mi voz al cielo Madre para poder saludarte Cómo anhelo abrazarte de nuevo Y decirte no dejaré de amarte Elevo mi voz al cielo Madre para poder saludarte Ay, cómo anhelo abrazarte de nuevo Y decirte no dejaré de amarte Tú estás al lado de Dios Porque siempre fuiste buena Tú estás al lado de Dios Ay, porque siempre fuiste buena Por siempre serás la reina Madre de mi corazón Ay, por siempre serás la reina Madre de mi corazón Adiós, adiós mamá Mamá, adiós, adiós Adiós, adiós mamá Mamá, adiós, adiós Al lado de Dios estás En su reino te acogió Y al lado de Dios estás En su reino te acogió Ay, mamá, adiós, adiós Adiós, adiós, mamá Am, adiós, adiós Un saludo Con todo el camino